Esta canción se dedica para todos mis hermanos y hermanas Los quiero un chingo y todo especial para mi carnalillo Con mucho amor, a ver que tal nos sale Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Pasaron los años y nunca te he dicho Cuanto yo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el mismo techo Con la cara sucia de tanto jugar No había más felicidad Que aquel cometa ver volar ¿Se acuerdan hermanos? Supimos reír de verdad Mas vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti yo solo puedo ver La huella de una cruel mujer Valiente Hermano Valiente Pues mucho Se gana al perder Familia Los quiero un chingo Hermanas, hermanos, sobrinas Sobrinos Mi jefa, jefe Chingazo Mi carnalillo que en paz descansa hasta el cielo también Levanta esa cara Tu llanto es sincero Pero pasajero Tú ya lo verás Eres de alma buena Hermano Y por eso Esos falsos besos Te hicieron llorar Crecimos bajo el mismo techo Con la cara sucia de tanto jugar No había más felicidad Que aquel cometa ver volar Te acuerdas Te acuerdas Hermano Te acuerdas Supimos reír de verdad Mas vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti yo solo puedo ver La huella de una cruel mujer Valiente Hermano Valiente Pues mucho Se gana Al perder Saludos hermanos, hermanos Nos quieren chingo de corazón Estamos